Señor, no soy nada, porque me has mirado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has perdido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, Señor, yo te sigo y quiero a ti y no te pides. Y hay veces que me cuesta darlo todo, tú sabes, yo soy tuyo. Amén. 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 Es más que unas palabras, es su voz que suena en mi interior Y me hablas, oye que silencio, que quieres que haga por ti Me has seducido Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte Me has seducido Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte Me has seducido Señor Amén 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 Amén